La Virgen María Bueno, Padre, hoy celebramos la Navidad, el día en que tu hijo, por amor a nosotros, se hizo hombre y nació en una mujer, la Virgen María. Ese niño nos reúne en esta noche, alrededor de la mesa, que vamos a compartir llenos de alegría, de esperanza, de amor y de paz, porque él nos hace sentir más que nunca familia. Por eso te pedimos que nos bendigas y bendigas el pan que tu amor nos ofrece. Y te pedimos por aquellos que no tienen pan, que no tienen casa, que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen familia, que no tienen paz, porque les faltas tú. Por mediación de María, tu madre y nuestra madre, te rogamos que el corazón de cada argentino sea un humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer y así, superando todo lo que nos divide, seamos capaces de construir una patria de hermanos. ¿Qué vas a poner? ¿Están? ¿Tienes la misma de siempre? Sí, vale, 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 vale. ¡Gise! 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 ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Gise, dote este más! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Volvé, Puta México! ¿Te la vi que fui a México pero venía a sacarte la foto? Como una noche de arroz. Ah, poned el flash, ¿sabés ponerme? No va a parar que da calor, ¿eh? Ya lo sacamos, dale, saquemos una foto y nos sacamos. ¡Ay, que queda re lindo! ¡Tres minutos, tres minutos, tres minutos! ¡Me va a explotar la cabeza! ¡Me va a explotar la cabeza! ¡No tienes que soplar nada! ¡Sí, ahora sí! ¡Están nerviosos! ¡Siete! ¡Veintiséis! ¡Veinticinco! ¡Veinticuatro! ¡Veintitrés! ¡Veintidós! ¡Veinticuatro! ¡Veintitrés! ¡Veintidós! ¡Veinticinco! 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 ¡Pelina Vida! Mira, había lujos ahí, andando. ¡Pelina Vida! ¡Pelina Vida! ¡Pelina Vida! ¡Pelina Vida! ¡Pelina Vida! ¡Feliz Navidad! ¿Y después van a brindar? ¡Ay, las dos! ¡Y yo en el papel! ¡Yo en el papel! ¡Uuuuh! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también! ¡Dos mil... 10! No, no, no. No es año nuevo, no. ¡Ay, ay, recalda, falta! ¡Ahora evitamos por dos cosas! ¡Pero año nuevo es... ¡Ufue! Esperá, voy a apagar... Vamos, vamos. Vamos a empezar a bailar.